Hola que tal amigos como están? Que bueno verte nuevamente hoy día el lunes 29 de julio Como están todos? Espero que estén de lo mejor En este video vamos a hablar acerca de IOS 18.1 Beta Y en caso de este IOS es bien peculiar porque no es compatible con todos los dispositivos Vamos a empezar con eso porque bueno hubo una pequeña confusión con la gente Porque decían bueno mi iPhone 14 Pro Max no es compatible Mi iPhone 13 Pro Max, Mi 12 Pro Max o los modelos normales como el 12, 13 o 14 Incluso los iPhone 15 básicos no son compatibles Pero porque? Bueno como puedes ver la imagen las compatibilidades Vamos a hablar primeramente de Mac OS o de las iPad y todo eso En cuestión de Mac y iPad son compatibles de la M1 y superiores Quiere decir que iPad con chip A16, A14 y así no es compatible De igual manera iPhone con chip A16 e inferiores no es compatible Del A17 Pro e superiores va a ser compatible Claro solamente los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max de momento Y las Mac de las M1 hacia arriba y las iPad de las M1 hacia arriba Partiendo de eso ya sabemos la compatibilidad de la Apple Intelligence IOS 18.1 Beta o Beta 1 Que novedad interesante trae? Únicamente la Apple Intelligence Nada más En el apartado de ajustes vas a ver Apple Intelligence y Siri Ya no vas a ver solamente que dice Siri Ahora vas a ver Apple Intelligence y Siri Al momento que tu entres te va a aparecer una pantalla de bienvenida Donde dice Join Waitlist Cuando tu le das ahí te va a aparecer una bienvenida de Siri Y su nueva animación Una vez le das Continue Te va a aparecer básicamente lo mismo de Siri Tanto la voz como el idioma El idioma que te escucha Como lo vas a llamar Ya sea con Oye Siri o solamente con Siri La voz que vas a utilizar Si ya sea de cualquier personaje Ya sea hombre o mujer Y de igual manera todo lo que tiene Siri O las configuraciones de Siri Solo que esta vez viene con Apple Intelligence Digamos que es más inteligente Ya que esto se basa a través de ChatGPT Exclusivamente de ChatGPT4O Que es el más reciente que se lanzó hace unos meses atrás De igual manera yo hice un video acerca de este ChatGPT4O En este canal Explicándote sus novedades de esta nueva inteligencia artificial Y Apple la adaptó a Siri Por ende esta vez se llama Apple Intelligence y Siri Ahora hablemos de su lanzamiento Hoy día lunes 29 de julio Se lanzó en base beta La fase beta es preliminar Fase final va a ser quizás en octubre Finales del 20 al 28 de octubre Se vaya a ver la versión final De esta versión 18.1 Actualmente solo la puedes probar si estás en beta Beta pública no está disponible Solamente para desarrolladores Y únicamente para iPhone 15 Pro Y superiores Y iPad de las M1 y superiores Ojo ahí con esto Si tienes un iPhone que no es compatible No te va a aparecer En mi caso tengo un iPhone 14 Y no me aparece El iPhone 15 si me aparece Ojo 15 Pro o 15 Pro Max Básicamente eso es un Siri mejorado La interfaz es mejorada Esto se presentó en junio 10 Y pues obviamente ya trae Todas esas funcionalidades que te mostramos En ese video de la WWDC Y obviamente también lo puedes activar Forzado En la beta 1 de iOS 18 Pero para la beta 2 Ya no es compatible Pues básicamente amigos Ese es todo el video de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Si es así apóyame siempre Contróname like o tu comentario No olvides suscribirte Totalmente gratuito Hasta la próxima amigos Un fuertísimo abrazo a todos Bye bye chicos